Música En jardín te convertiste, soberano en sus empeños, nuestro Dios formó un pensí, con tus bellas Guayaquil, Guayaquil de mis ensueños. Música Si a tus rubias y morenas que enloquecen de pasión... Debe ser mi perfil o mi sonrisa, o algo, pero las mujeres me persiguen, me miran y se ponen nerviosas. Y yo, no me quedo atrás. Ustedes se toman dos tragos y comienzan a hablar huevados. Envidiosito, cállate, cuarto de pollo. Envidiosito, eh, oñaño. A mí me llueven las mujeres y tengo la boca cerrada y no hablo pendejadas. Oye, vámonos al sereno. Vamos. Y yo, pues, ñaño. Espéreme, pues. Venga, venga. La cuarta canción y nos sale. La cuarta. El día que me olvide, salva mía, yo sé que existirá ser mi penas. Al verme solo triste y olvidado, mi vida la haría arrancar, mi vida la haría arrancar. Hay cosas que se reciben con resignación, hay golpes que el destino da sin compasión. Pero cuando se pierde un cariño, no hay nadie que calme ese dolor. No hay nadie que calme ese dolor. Fuiste tú todo mi ser, mi amor todo te entregué. Y el amor que te profesó es el más puro mujer. Si los lazos que nos unen se llegaran a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. El día que me olvide, salva mía, yo sé que existirá ser mi penas. Al verme solo triste y olvidado, mi vida la haría arrancar, mi vida la haría arrancar. Hay cosas que se reciben con resignación, hay golpes que el destino da sin compasión. Pero cuando se pierde un cariño, no hay nadie que calme ese dolor. No hay nadie que calme ese dolor. Fuiste tú todo mi ser, mi amor todo te entregué. Y el amor que te profesó es el más puro mujer. Si los lazos que nos unen se llegaran a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. Si los lazos que nos unen se llegaran a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. Si los lazos que nos unen se llegaran a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. Esto será su peor enemigo. Este veneno cortará las alas de Luis Señor en la mitad del vuelo. Vieja loca. Le voy a decir a don Alberto que te eche de la zapatería, mugrosito. Perdón, perdón doña reina. Tranquila. 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 Gracias, mija. Hoy llega mi hijo Pepe de Colombia. Y quiero terminar temprano para ir a verlo a la estación. Ay, ese Pepe que gran muchacho que es. ¿Y Julio cómo era? Ay, me dio mucho trabajo. Cuando era un chiquillo ya estaba en la escuela. En toda casa debía siempre haber un hombre. Y yo tuve que criarlo solo. ¿Sabes que cuando yo lo escucho cantar me emociona muchísimo? Ay, mija, tú estás muy enamorada. Mi hijo canta bonito, pues muy bonito. Pero la vida es mucho más que música. La vida es otra cosa. Me voy a vestir para recibirlo a Pepe, ¿sí? Yo sé lo que le pasa, mami. Estás pensando en el programa. Concurso para aficionados es mucho, ñañito. Sí, pero por algo se empieza. Pepe tiene razón. Podrán inscribirte en otro cuando quieras. Además, tú sabes muy bien. La zapatería es lo que te da de comer, hija. Lo otro es pan para hoy y hambre para mañana. Y a veces hambre también para hoy. Anda, tómate la sopa y piensa en tu trabajo. Ay, mamá, yo no tengo hambre, gracias. Pepe, yo sé que la música lo da para comer. Pero lo que me gusta hacer, igual que a ti, es lo que sé hacer. Mi hijo, tú eres un zapatero fino. La gente ya te conoce. Sí, pero como cantante me van a conocer más. Quizás en todo el Ecuador. Cuando canto. Mamá, si usted supiese lo que yo siento cuando canto. Me transformo en otra persona. A la gente le llego al corazón. Y a mí me gusta que me escuchen con el corazón. Si se vive una vez, yo quiero vivir cantando. ¿Sabes? Yo se pido eso también. Es como llegar al cielo, ¿no? Sí, es como llegar al cielo. Pero los pies hay que tenerlos en la tierra, Julio. Créeme. Tú díselo seguro, mi hijo. Es lo que queremos para ti. Es tu futuro. Anda, tómate la sopa y piensa en tus zapatos. Zapatero a tus zapatos. Vamos, cómete, está riquísimo esto. ¿Qué fue, Julio? ¿Qué hubo? Fue a buscar a mi hermano Pepe a la estación. Cierto que Olimpo se quedó en Colombia hoy. Ajá, cierto. Que voy a regresar a Olimpo Cárdenas que no vi en qué le va. Sí. Y pensar que aquí en el Ecuador nadie le paraba bola. Algún día, ñaño. Algún día nos vamos nosotros también. Nos vamos. Este ya se invitó. Ja. Cierra la boca, envidioso. Póngase a trabajar. Que a mí me llega don Alberto, ah. ¿Y qué piensas que estoy haciendo? Oye, ¿qué te pasa, Julito? Nada. Es que hoy tenía el programa de radio. Ándate, pues. No es que tengo que terminar este zapato. ¿Te lo hago yo? ¿En serio, ñaño? Claro. Gracias. Prendan la radio para que me escuchen. ¿No? Si quieres, alcahuete. Prendan el radio. ¿Qué pasa, Julito? ¿Cuál es el carbón? ¿Se acaba el carbón? ¿Se acaba el carbón? ¡Julio! ¿Qué hubo, hija? Mi amor. Mi vida. Vengo de tu casa. ¿O él contigo? Vamos. Ah, de pronto saliste del trabajo. No. Entonces se mandaron a una dirigencia. Parece periodista, oye. Perdóname. Voy a la radio. Pero, Julio, mi amor, te van a despedir. Si vas a molestar, no vengas. Linda, mi vida, tú sabes que esto es importante para mí. Vale la pena, claro que lo digo. Vamos. Señoras y señores, después de una tarde de emociones y buena música, estamos llegando ya al final de la hora del pasillo. Pero parece que tenemos otro intérprete. Y ya que está aquí, vamos a darle la oportunidad. Se trata de Julio Alfredo Jaramillo. ¿Qué interpreta Azul Alfredo? Sendas distintas. Sendas distintas. Julio Alfredo Jaramillo. Música maestro. Música maestro. Su vida empieza Y yo voy ya Por la mitad del día Tú ni siquiera vives Nada vía Y yo ya de fin Tengo pereza Persisto con la pan tu compañía Para que des calor a mi triste Así que usted también canta, Patancino Panchindo, Alberto, y no canto Va, me alegro que mis oídos me hayan engañado Porque estaba temiendo que todos los vagos que trabajan en esta zapatería Se dedicaran a cantar en la radio Vagos Persisto con la pan tu compañía Persistan trabajando Tiene paso, dejarán de cumplir con los encargos que yo les hago No tiene por qué pensar eso, don Alberto Pues, ¿qué piensa usted, Patancín? Que soy un viejo pendejo Pues déjeme decirle que cuando llegue su panita Va a conocer quién es Alberto Avilés Él por vago Y usted por altahuete ¿Qué se ha creído? Mi amor, debiste haber entrado y pedirle perdón Mi vida tú no conoces a don Alberto Este veterano es más jodido ¿Y ahora qué vamos a hacer? Aún no me despide Mañana veremos qué pasa A él no le conviene deshacerse de mí Pero seguro te descuenta la paga del día Ah, no importa, valió la pena ¿Por qué estamos juntos? No, por lo de la radio Era una broma Era una broma Tonto La paga de hoy me la gana esta noche cantando en el sereno ¿Y tú crees que te paguen? Era una broma, era una broma tonta Loco Brilla tu frente cualumbre La mía es pálida y mustia Tú eres la paz Yo la angustia, yo el abismo Tú la cumbre Eres dulzura y chisera Y amargo dolor me diste Eres tú la primavera Yo el invierno es puro y triste Son como cielos en calma Son como soles tus ojos Pero iluminan a mi alma Sus sabrosos Si eres el sol Sempiterno de mi anhelo ¿Por qué no matas El hielo del invierno? Por su amor Soy triste como flor de otoño Pero si hay otoño dentro de mi ser Han quedado rosas entre los rosales Aquelas beso que es la última mujer En el silencio de esta noche hermosa En el silencio de esta noche hermosa Desde muy lejos vengo yo con mi canta Recordando tu zampo en mi memoria Y que goces de mucha felicidad Perdona amiga mía Perdona la impaciencia Que venga a perturbar Tu sueño tan profundo Ya sonaron las campanas Son las doce Feliz un cumpleaños Y un dichoso amanecer Ya sonaron las campanas Son las doce Feliz un cumpleaños Y un dichoso amanecer Si eres el sol Sempiterno de mi anhelo ¿Por qué no matas El hielo del invierno? Eres muy afinado Tienes buen estilo Gracias Cantar es lo que más me gusta Quisiera llegar a ser profesional ¿A hacerse profesional? Mira Julio Se supone que un profesional Vive de sus trabajos ¿Cierto? Pero Aquí vivir de ellos Es muy difícil Desgraciadamente Ecuador es un país muy pequeño No, no es eso No es que nuestro país sea muy pequeño No Porque aquí los artistas extranjeros Si triunfan y ven en sus discos El problema es otro Y hay que aceptarlo Que los ecuatorianos No creemos en nosotros mismos A veces tengo la impresión Que Que despreciamos lo nuestro No importa cuan bueno sea Cierra de acá A nadie le interesa A nadie ¿Por qué tienes razón? Julio 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 mi amor Despiértate ya ¿Sí? Julio Julio te está esperando allá abajo Cuarto de pollo ¿Qué es que tienes? ¿Usted de gallo? ¿Sabe la hora que es? No me gustaría haberte dejado durmiendo Vas a ver como hoy se botan de la zapatería Mejor a ver si me libro de cierta gentecita Parame el carro Ya se me pasa por venirte a buscar ¿Y esto? ¿Qué le parece? Dígame algo Julio ¿Quieres que le diga a don Alberto? Que es una turrada Que mientras hacía Este par de zapatos En realidad tenía su cabeza metida de lleno En el asunto de su musiquita Pero mis clientes No compran música Mis clientes compran zapatos finos Lo único que quieren es un buen zapatero Y yo también Yo también ¿Qué hay doña Polita? Mucho apuro doña Reina Oiga doña Polita Ese muchacho suyo Tiene un destino extraño ¿No será que usted Me le está metiendo ideas raras En la cabeza Julio? No diga eso Usted sabe que el que nació Para Tamal Del cielo le caen las hojas Buenas noches Estoy buscando al dueño La señora que está en la mesa del fondo Gracias Buenas Buenas noches ¿Usted es la dueña? No, no Yo estoy buscando trabajo ¿Será como salonero? No, no Como músico No, no Me hace falta Mire, ya tengo músico No sea mala mamita Lo ve muchacho ¿Como para qué? Puede que un día le hagas falta Cante Cante para hoy Bueno, bueno, bueno Mire que mis músicos están enojando Pero si canta bonito mamita Niña, niña Usted siempre está metida ¿No? No le haga caso Vuelva por aquí otra noche ¿No vio que me dijo que no? Le dijo que sí Oiga Yo la conozco Vuelva por aquí otra noche Y si no hay trabajo Igual va a ser bien recibido ¿Cómo está? Julio Julio Jaramillo Marta García Otra vez de farra, socio ¿Qué? ¿Tienes envidia? No seas bruto Te estoy cuidando la espalda Y me sales con esa burrada Cuídate las espaldas tú Te mueres de nada por eso Sí Ya voy a ver Cuando don Alberto te friegue Ya te voy a ver Allá tú Que le tienes terror a ese viejo Lo que soy yo Me vuelvo a escapar esta tarde ¿Cuánto quieres apuntar? Bien difícil lo veo Zapateros o zapatos Ya van a ver Ya van a ver Zapateros Mejor ponte a hacer tus zapatos Porque llega don Alberto Y te pone de patita de la calle ¿Oíste? Que me bota mejor Así me dedico de tiempo completo al canto Así te vas a morir a tiempo completo ¿Oíste? Julio ¿Dónde? De tarde necesito que lleves un mensaje Al licenciado Dueñas Y esta plata Cuidado se te cae Como te mande don Alberto Aquí Esta fue la actuación de la exquisita cantante Precia. ¿Sí? Doña Precia, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Yo soy hermano de Pepe Jaramillo. Ah, qué bien. No sabía que Pepe tenía un hermano. Sí, y quería pedirle un favor. ¿De qué se trata? De que me escuchara cantar un poquito, si puede. Está bien. Anda por la casa. A mí me toca ya, esto es rápido. Esto es un segundo, es un minuto, esto es ya. En primer término, el aficionado Julio Jaramillo. ¡Aplausos para él! Con todo cariño, para todos ustedes, el vals ayer y hoy. Ayer tuve un amor que hoy me abandonó porque no me queía. Fue tanta mi ilusión por hacerla feliz, pero todo fue en vano. Sus juramentos falsos trajeron a mi alma triste desesperada. ¡Esperame, mamá! Precia, por favor. Con todo su fulgor, caricias y esplendor, ahora comprendo que todo fue mentira. Sus palabras creí ingenuamente yo que nunca me engañaba. Ahora estaré solo para no sufrir así las consecuencias de un amor tan fugaz que solo pudo ser todo sueño fatal. Hoy sé que por dinero te entregas a otro hombre dejándome a mí, abandonado en esta soledad. Pero no importa si tú te burlaste de mi piel, cariño, mujer fatal, algún día la tendrás tú que pagar. Pero no importa si tú te burlaste de mi piel, cariño, mujer fatal, algún día la tendrás tú que pagar. Linda, muñeca. Faltaste otra vez al trabajo, estás loco, mi amor. Sí, sí, loco, mi vida. Ya no me importa que me boten de la chapatería. Ella quiere grabar conmigo. ¿Ella? ¿Pero quién? Precia, Precia Saavedra. Quiere grabar un disco a dúo conmigo, mi amor. Cuidado, vas a marear al bebé. ¿Qué dijiste? Sí, mi amor, tú vas a ser papá y yo mamá. Anda, no tengas esa cara. Y solo un bebé, que Dios nos manda, ¿ves? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Nos se te ocurre algo. ¿Otra vez volviste a embarrarla, negrito? ¿Y el viejo? Después de todo, tienes suerte. Salió poco de tuirte. Y todavía se ríe este, ¿no? Ahí es una vaina, hermano. Cuando todo comienza a salir bien, se aparece la otra con una barriga. Hable serio, ñaño. ¿Y qué es lo que te va saliendo bien? Voy a grabar un disco con Precia Saavedra y le indulta a la embarazada. Eso es lo máximo. ¿Qué quieres sospecha? Julito, hable. Anda. Vaya, hombre. Me felicito. Gracias, don Alberto. El licenciado dueña le manda sus saludos. Y aquí está el residuo de la plata. Ah, claro. Licenciado, como siempre. Pero yo no le felicitaba de su gestión. ¿No? ¿Entonces? Entonces, le oí cantar en la radio. Y la verdad que tiene una linda voz. Tan linda que no merece la pena que siga desgastándose el talento en una zapatería tan vulgar como esta. Váyase. Pero, don Alberto, yo... ¡Váyase, le digo! Sí, don Alberto. Y ustedes... ...ándense claros. No vaya a ser que terminen como... ...vestijo de Caruso. Esto parece un cementerio. No hay que... ¡Ay, mi Dios! Mira quién llegó. ¿Qué hay? Ya ve. Yo te decía que nos podías servir. No se me haga. A usted lo que menos le interese es la musiquita del joven. Bueno, y... Usted quería cantar, ¿no, verdad? Sí. Muy bien. Se va a cantar. Mire, si lo hace bien... ...le pago veinte sucres por noche, ¿no? ¿Rosalido? Sí. Bien. Mire, el joven... ¿Cómo se llama? Julio Gramello. Ah, mejor si se conoce. Eh, va a trabajar con nosotros. Pero ya, ¡vamos! ¡Venga, chico! ¡Anímate! ¿Sabes... ...carnaval de la vida? Sí, sí, vamos. Entre las sombras vegetal, dos vinos, sin que una luz, sin que una luz ante mis ojos radie, entre las sombras vegetal, dos vinos, sin que una luz ante mis ojos radie, e indiferente, e indiferente, e indiferente mi existir, maldito, sin creer en nada y sin amar a nadie. E indiferente, mi existir, maldito, sin creer en nada y sin amar a nadie. Marta, tú sí que no te corriges, ¿no? No seas mal pensada, mamita. Solo me gusta su voz. Ah, no ve que no te conozco yo. Ya sin amores y con la fe extinguida me río de las iras de mi suerte no tiene objeto para mí la vida si el corazón se anticipó a la muerte no tiene objeto para mí la vida si el corazón se anticipó a la muerte Gracias, mamita. Julio, gracias. Bueno, te veo luego. Te felicito. ¿Por qué? Por el fracaso. La gente ni se enteró de que yo estaba ahí. ¿Y qué esperabas, niño? Aquí la gente viene a otras cosas a beber, a estar en la joda. A ti lo que te interesa es que te paguen. ¿Y que me escuchen? ¿Y que me miren? Que te escuchen puede que algún día y que te miren cuando tengas mis piernas. Te lo advertí, mi hijo, pero no me hiciste pecar. Zapatería es lo que más hay aquí en Guayaquil, mamá. Tenías un buen trabajo, hijo. No era para que lo perdieras aquí nomás. No fue así nomás. Esto ven algo más importante. Nadie es carniente y cabeza ajena. ¿Te volviste a escapar? Sí, me fui a la radio. Pero ahora voy a grabar un disco con Prensa Saavedra. ¿De verdad, ñañito? ¿En serio? Eso está bueno. Pero no se te olvide que más vale pájaro en mano, ¿ah? Claro. Tu hermano tiene razón. No se preocupe, mamá. A esa mujer la conoce todo el mundo. Con ese disco yo voy a triunfar. No puedes arriesgarte a grabar con un aficionado que nadie le conoce habiendo tanto cantante profesional. Es que es una voz distinta. Estoy segura que va a gustar. Con todo, es un riesgo. ¿Qué dice Maestro Ruira? Mira, Pablo, a mí lo único que me interesa es que cante bien. Escuchemos. Bueno. Está bien. Entonces que pase. Pero rápido, ¿qué tengo que hacer? Julio. Ven, ven. El señor Fernández quiere escucharnos. Buenos días. ¿Oye, a quién tenés amores? La misma. Tú eres perla que surgiste del más grande en Notomar. Hice el son de su arrullar. ¿Qué te parece mi ñaño? ¿Y dónde lo tenía escondido? Pues de una zapatería. Qué bueno. Pero hay que trabajarlo. Tienes que aprender a modular más la voz. Ahí te lo encargo. Mira, mañana tengo que viajar para Colombia hacer un par de cosas ahí como Lipo Cárdenas. Tú sabes que aquí hay muy poco trabajo. Ayúdalo, ¿sí? Ayúdalo. Por el éxito. Ok, gracias. Buen viaje. Gracias, Pantino. Salud. Salud. Que Dios te bendiga a mí. Y que te vaya bien. Gracias, mami. Y si te va bien, ¿me mandas a ver? Dale por ello, Julio. Tranquilo. Ya llegará tu momento. Tienes que trabajar mucho. Vamos a hacer de ti un cantante de categoría. Ya lo verás. Salud, pues. Salud. Ya vinieron a recogerme. Tengo que irme. Adiós. Gracias por todo. Me he enviado, mami. Te voy a extrañar mucho. Julio. Póstate bien, ¿ah? Adiós. ¿Cuándo comenzamos? Si tú quieres, ahora mismo. No, mejor. ¿Qué le parece mañana? ¿Desde las siete de la mañana? Sí, estoy bien. Lo que pasa es que hoy tengo una cinta muy importante. Bueno, pues, saludos. Mi amor, voy a extrañar mucho a Tepo. Yo también. ¿Qué es eso? A ver. ¿Para mí? Mi amor, un vestido de novia. Pero apúrate, que nos estás esperando el padre. ¡Mi amor! Linda María Ríos Ordóñez. ¿Quieres recibir a Julio Alfredo Jaramillo Laurido como esposo y entregarte a él como esposa? ¿Y prometes amarlo en la alegría y en el dolor y serle fiel todos los días de tu vida? Sí, quiero y prometo. El Señor confirme este consentimiento que ustedes han manifestado ante esta asamblea. Lo bendiga plenamente y les ayude a cumplirlo toda la vida. Lo que Dios ha unido no los separe el hombre. Puede besar a la novia. Vaya, vaya. Qué raro ver a estos novios juntos. ¿Y usted dónde durmió anoche, eh? No sé cómo le permites que ande siempre de farra. Mamá, ¿usted se acuerda que quería a alguien que le ayudara aquí en la casa? Sí. ¿Quién da mi ayuda de vez en cuando? Por algo es tu novia, ¿no? Es que ya no somos novios, doña Polita. ¿Cómo que no somos? ¡Tarán! Híjos, felicidades. Que Dios los bendiga. Ese es el último de Olimpo Cárdenas. Buenas tardes. Sí, papá, quisiera saber si tienes algo de loma, ¿no? ¿Cómo le va, don Patio? Maestro Quintero, qué gusto. Encantado de verlo. Muchas gracias. Mire, le presento a Junio Gramillo, hermano de Pepe. Claro, es usted quien grabó disco con fresa sabera, ¿verdad? Sí, claro. ¿Lo tiene aquí? ¿Se vende? Sí, lo tenemos, pero le soy sincero. Se vende poco. Necesita más promoción en las radios. ¿Y las chicas qué compran? Leo Marini, Daniel Santos, Olimpo Cárdenas. Bien creyera. Olimpo tuvo que salir a Colombia para que su disco se vendiera aquí. Nadie es profeta en su tierra, compañero. Me imagino que vende muchos discos, Olimpo. Así es. Ahora queremos que grabe un disco para nuestro sello Onis. Pero ha puesto una fortuna. ¿Por qué? No importa cuán bueno sea. Cierre de acá. A nadie le interesa a nadie. A nadie. Voy a grabar un disco con fresa sabera. A esa mujer la conoce todo el mundo. Con ese disco yo voy a triunfar. ¿De dónde viene? ¿Buscando trabajo? No. Estaba tratando de vender el disco. Pero nadie lo quiere. Pero mi amor, ten paciencia. Apenas lo están tocando en la radio. No sé, linda. Creo que debí haberme ido con Pepe a Colombia. No digas eso. Entonces no nos hubiésemos casado. Es que aquí nunca pasa nada. Uno se engaña pensando que va a triunfar. Pero es mentira. Si tú te pones a sumar, no hay un solo cantante ecuatoriano que haya triunfado. Hasta el mismo Olimpo Cardenas se tuvo que ir al país para triunfar. Por eso es que Pepe se fue. Vino a buscarte Rosalino. ¿Qué te dijo? Que te esperaba esta noche en el bar de la mamita. Urgente. Mira, ¿por qué no me dices? Y es que es muy tarde. ¿Qué tarde ni qué tarde? ¿Dónde es que necesitamos la plata? Es que no me gusta ese lugar, Julio. ¡Julio, no me gusta ese lugar! Nunca olvides que te he querido Que aunque me hayas herido siempre te recuerdo sin sentir rencor Que aunque me hayas herido siempre te recuerdo sin sentir rencor Oye, ¿a este qué le pasa? No tengo idea. Tenía que irme con Teto a Bogotá. Aquí nunca pasa nada. Oye, ¿pero qué querías que pase? Es increíble. Si ahora cualquier pendejo se siente un Olimpo Cardenas. Afuera tampoco es fácil. Bogotá está lejísimo. Quizás Cali, que está más cerca. Ahí está. Cali. Vámonos a Cali. Que vienes conmigo. ¿O tienes miedo? Yo sí voy. Yo también. Necesita un representante, ¿no? Oigan, pero ustedes, pobres pobretes, necesitan por lo menos ochocientos sucres para el pasaje de ida, vuelta y estaría. Si no ganan nada, no tienen ni para el regreso. Ah, no. A mí no me miren, ¿ah? Si yo les tengo plata adelantada. No. Mamita, ¿qué son para usted ochocientos sucres? ¿Y si vamos de gira, las llevamos? Imagínese, los países que va a conocer. No me interesa. Yo aquí estoy muy, pero muy bien. Entonces, hágalo por el artista nacional. Claro, y me dejan el negocio botado. No. Mire, le tengo un trato, mamita. Ah. Nos presta los ochocientos sucres. Nos vamos por una semana. Una semana, Cáñez. Si triunfamos, regresamos y le devolvemos los ochocientos sucres. Y además se lleva el treinta por ciento de lo que ganemos, mamita. ¿Y si no triunfamos? Si no triunfamos, regresamos y le cantamos un mes gratis. Mes gratis, ¿ah? ¿Y si no regresan? Pierdo mis ochocientos sucres, el treinta por ciento y el negocio se queda sin música. No sea tan desconfiada, mamita. Ayude a estos pobres músicos. Mamá, ¿qué te cuesta? Oye. Cuando la mamita dice no, es no. Mire, no este viaje es una locura, por favor. No, 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 no. ¿Por qué yo no? Tranquila, vamos a triunfar. Con ese representante que le vas, dice que vas a triunfar. No se preocupe, doña Pola, yo le cuido a su muchacho. Yo lo cuido. Vaya Pola. Vaya Pola. Vaya Pola. Ay, al son de los tapones, esta negra se amante. Y al sonar de la cara, va mirando sus amores, esta negra es soledad, la que goza, mi hija, esta negra es paramuyo y caramba. Con tu pollera colorada. Ay, por eso me dice que grita linda de patada. Con tu pollera colorada. Ay, cuando yo voy, de allá para acá y de allá. Con tu pollera colorada. Mírala como viene, mírala como va. Con tu pollera colorada. Ay, como... Te estás desagerando, Pachín. Estás pidiendo demasiado. Así no nos van a contratar. Déjame, yo soy el representante. Yo sé lo que hago. Ah, sí, tremendo representante. Bien dijo Cuarto Puyo, ¿para qué te traíamos acá, Cali? ¿Ah, sí? Si es tan fácil, ¿por qué no lo haces tú, va? Hazlo tú. Yo lo haría diez veces mejor que tú. Claro. Oye, oye. Y si lo hacemos de otra manera. ¿Cómo de otra manera? De otra manera. Vamos. Esta noche tengo ganas de buscarla. De borrar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el que dirá. Ni de las cosas que hablará. Toda la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora. Es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar. Mi deseo de volver. ¿Qué me has dado vida mía? Y ando triste noche y día. Rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Y esta pasión que lastima. Y esta pasión que lastima. Y este dolor que no pasa. Hasta cuando iré sufriendo el tormento de tu amor. Este poder. Este poder. Este poder. No me interesa el número. Ustedes realmente son muy buenos. Pero tenemos un pequeño problema. Todo el espacio lo tenemos cubierto. Ni siquiera media hora diaria. Déjame ver. El programa de tangos no comienza hoy. Están de suerte, compañeros. Tenemos media hora diaria hasta el próximo lunes cuando comenzamos el programa de tangos. ¿Les parece? Bueno, sí, sí. Entonces son 120 pesos diarios para cada uno. Pagaderos cuando se terminen los cinco programas. Eh, no... ¿Está bien? Perfecto. No tenemos apuro económico. ¿Eh? Ok. Ok. ¿Decían algo más? Tenemos arepas, ajiaco, tamales. ¿Tamales? No, no, no. Así está bien. Muchas gracias. Acabamos de almorzar. Bueno, permiso. No tenemos apuro económico. Y estamos porrados en plata. Hermanos, no sean rencorosos, ¿eh? Oye, Julio. ¿Por qué no le hablas a tu hermano Pepe? Él está aquí en Karen. Que nos preste una plata. ¿Qué querés, loco? Olvídalo. Tenemos que triunfar por nosotros mismos. Además, el pobre debe tener sus propios problemas. No importa. Salud. Limpios, pero juntos. Y muy limpios. Gracias. Yo no creo en nada. En lo que es en lo que es en los celos. Lo que es en los celos que yo siento por ti. Maldita sea la duda que acabó mi ser. La cruel incertidumbre de tu amor me mata. La cruel incertidumbre de tu amor. La cruel incertidumbre de tu amor. La cruel incertidumbre de tu amor. Me ha traicionado. Lo que es en lo que es en los celos. Mala suerte tengo yo Nosotros solamente pedimos café No se preocupe, es cortesía de la casa Es para que puedan el tamal colombiano Ya los oí cantar por la radio Ustedes cantan muy bonito Sean bienvenidos a Cali Gracias, muchas gracias Gracias Aquí tienen muchachos Mil doscientos pesos por los servicios prestados Perdón Es una pena Que no podamos renovar el contrato Y si vuelven por Cali Pasen por aquí Bueno Algo es algo, ¿no? Algo es algo, más bien no es nada Eso no sirve ni para pagar el hotel No tenemos nada, Julio Oye, ¿y el viaje? ¿Y la plata de la mamita? Eso no me preocupa Lo que me preocupa es el regreso Ya sé lo que podemos hacer con esta plata Tocaron rock, manol y todo se animó Y un guapo se paró y empezó a cantar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El gato le sabía dar al saxofón Y que no le sonaba duro al trombón Mano y batería se decía tocar Y toda la cárcel se puso a bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El 47 dijo al 23 Óyeme mi cuate, vamos a bailar Párate bailando ¿Qué te ríes? Pensar que venimos a triunfar Háháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháh Julio, mi amor Qué sorpresa, cómo así tan pronto Es que triunfa muy rápido Pero no importa si tú te burlaste de mi fiel cariño Mujer fatal, algún día la tendrás tú que pagar Pero no importa si tú te burlaste de mi fiel cariño Mujer fatal, algún día la tendrás tú que pagar No importa si tú te burlaste de mi fiel cariño Sí, ¿y quién los mandó para meterse en deuda? ¿No dice que iban a triunfar en Colombia? Me deben ochocientos sucres ¿Setecientos sesenta con esta noche? No, sí, si siguen cantando como hoy Me siguen debiendo los ochocientos sucres Vida perra la del artista Yo creo que no me queda otra que volver a la zapatería Bueno, mañito No te desmane No te equivoques, Julio Jaramillo No me equivoco Yo nunca me equivoco con las mujeres ¡Ey! ¿Qué te pasa? No me toques, Jaramillo No moleste, mamita Déjeme terminar feliz la noche Anda a terminarla feliz con tu mujer ¡Mira! Déjeme llevar a ir, mamita Acuérdense de sus años ¿Y lo que hago, pendejo? Acordarme ¿Y tú? Vete a la cama, a ver Ya basta, mamita No seas malpensada Malpensada Aquí se juntaron la candela y la dinamita Y se va a explotar No quiero que sea delante de mí ¿Algún problema? No, nada ¿Puedo invitarme? Ay, qué pena No traje plata Ponlo a mi cuenta Gracias Pero no se vaya tan rápido Soy Diana Bonito, no entiendo Igual que la dueña Gracias Julio Julio Jaramillo ¿Dónde puedo verla? ¿Verme? ¿Y para qué? ¿Para qué crees? Ha sido ilustre Más para mí Pobre pendejo ¿Qué es mi amor? Él es mi padre El gringo ese Lo agarró al servicio militar Con tanta fama y dinero Gil ¿Quién lo manda a dejarse agarrar? Oye Recuerda que estás embarazada Cuidado No te preocupes No te preocupes Yo estoy bien ¿Hay algo de trabajo? No Hoy nada Ya mañana veremos Venme un disco de Olimpo Por favor También tenemos el disco de Frecia Saavedra A dúo con Julio Jaramillo ¿Quieres oírlo? No, gracias Prefiero el de Olimpo La señorita la tiene ¿Te das cuenta? El disco no se vende Sí, ya lo veo Aunque estaba pensando ¿Qué? Tú querías grabar un disco con Olimpo Sí Y así es Pero ¿Quién lo convence de que cobre menos? Quizás la solución no sea convencerlo Sino grabar con alguien que se le parezca O que lo imite Muy difícil Esa persona existe, Francisco Y tú la conoces Ahora sí, don Alberto Me decepcioné de la música Le juro que no vuelvo a tocar una guitarra en mi vida Me alegro mucho, Julio Eres un buen muchacho Gracias, don Alberto No se puede negar que tiene buena voz Esa pendejada de la música No lleva a ninguna parte En cambio aquí Tiene un futuro prometedor Sí, don Alberto Muy prometedor Bueno Creo que ya nos entendemos A ti lo que te saca de casillas Es ese vago de tu socio Que te lleva por mal camino Bueno Ya te traigo más zapatos Ven, señorito Ven Quiero que grabe esta talidad Pero imitando a Olimpo Cárdenas No, don Pancho Yo no voy a imitar a Olimpo Cárdenas Yo lo voy a superar Así se habla, negrito Pues entonces, a grabar A grabar Nocturno Nocturno Romance Romance de un momento en que viviera Con el alma iluminada Descubriendo en tu mirada Un amor que nadie tuvo para mí Aunque así hago el destino Dividió nuestro camino Y angustiado para siempre te perdí Fatalidad Y angustiado para siempre te perdí Que en mi rodarse llevó El más valioso coyer Que tú quererme brindó El calor permanente de un cariño Que ha habido como un niño Decidando el poder ¿Este es de Olimpo Cárdenas? Sí, sí, sí. ¿Y así en cuanta totalidad? ¿No es de Olimpo Cárdenas? No, se llama Julio Jaramillo. ¿Es el que tú quieres? No. La voz se parece, pero no es ahí. Sí, sí, sí. Julio Jaramillo, ¿es el que tú quieres? Claro que sí, voy aquí leño. Estrella fugitiva de mi anhelo, te llevas por desconocido cielo. Detente, no me robes la alegría. Siento un flujo luminoso, mi existencia es un destrozo. Oh, gitanas son tus ojos, mi guión. No te apartes del camino. Bella luz que me ilumina, oh, gitanas a mi nocturno de pasión. Fatalidad sin los ruedos, en mi robar te llevo, el más valioso joyer. Que tu quererme brindó el calor permanente de un cariño. Ya sabía yo que no era un hipotáneo. Este Julio Jaramillo sí que canta muy bien. Un sueño en tu hogar, que en todo mi ser, una buena verdad. Por Julio Jaramillo y por fatalidad. Antes de fatalidad, para recuperar la inversión de una grabación, teníamos que vender entre 500 y 600 discos. Algo de utilidad, esta cifra tenía que llegar a los mil discos. Señores y señoras, es un honor para mí anunciarles, que en menos de una semana, fatalidad ha llegado a la increíble cifra de 7.000 unidades. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Felicitaciones! Porque este sea solamente el comienzo. ¡Salud! 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 Bueno, por Julio y por fatalidad. ¡Salud! ¡Salud! ¡Por la mamita! ¡Viva la mamita! ¡Viva! ¡Salud! ¡Estemos en paz! ¡Y esto! Los 700 azucar que le bebemos, José Nino y yo. No, 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 pero esto no vale. Bueno, ustedes tienen que seguir tocando aquí igual. ¡Nada, jabón! Ahora tocamos y queremos, ¿verdad, ñañito? Así es. Y si quiere que sigamos tocando, hable con el representante. ¡Ay! Y sí que he aprendido demasiado, chico. ¿Me concede el honor de bailar con usted? Por supuesto. ¡Suscríbete! 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 Que tu quererme brindó el calor permanente de un cariño Que ha habido como un niño, que ha habido como un niño, de ti tanto esperé. ¡Suscríbete! Porque te fuiste mujer, como un sueño fugaz, dejando en todo mi ser, una ansiedad pertinaz. Ahora espero en las noches, tu regreso, al sitio donde un beso, fue chispa de mi ser. ¡Felicidades, doña Polita! Gracias, doña Polita. Yo le dije que mi rey iba a llegar muy lejos. Así es. Pero no ha llegado todavía donde tiene que llegar. Madurito, doña Rey. Con muchos gustos, madurito. Señor. ¡Para el pari! ¡Para el pari! Por favor. Adiós. No quiero para nada. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós que te va a llegar con la fama! ¡Siéntate! He llamado a la oficina por dos cosas. La primera, quiero que seas artista exclusivo de sellos Onix. ¿Qué te parece? Muy bueno. ¡Claro, gracias! Gracias a ti. El talento es tuyo. Recibirás un porcentaje sobre la venta de los discos. ¿Sabes qué, don Pancho? Yo preferiría que fuese una cantidad fija. Ah, si usted está en libertad de vender todos los discos que usted quiera, le vaya mal o le vaya bien, y yo tengo mi plática asegurada. Como quieras. No nos podemos dormir en los laureles. El siguiente paso es ver qué vamos a grabar. Eh, buena pregunta. Pero eso sí, tiene que ser tan buena canción como fatalidad. Oye, Miguelito, cubra aquí. Ya está apagado, negrito. ¿Cómo así? Yo son los ojos. Lo mismo digo yo. Fíjate, ahora hasta voy a salir con un autógrafo de JJ. Ay, mi amor, yo te firmo hasta el acta de la Constitución. No creo. Con tantas admiradoras. Ah, es que aquí es al revés. Yo soy el admirador. Te pregunto cuántas veces habrás dicho lo mismo. Déjame demostrarte que contigo es distinto. Yo solo quiero mi autógrafo. Gracias. Esta es solamente una firma. ¿Qué vas a hacer con mi autógrafo? Si tú y yo juntos podemos escribir una novela. Vas muy rápido, Julita. Yo creo que vamos muy lento, Diana. ¿Cuándo te puedo ver? No sé. Yo vengo aquí a menudo. No a menudo. ¿Qué día? Pasado mañana. Aquí. Está bien. Hasta pasado mañana. Hasta pasado mañana. ¡Mirren! ¡Llegó Julio! Bienvenido, señor Jaramillo. Es usted una auténtica celebridad. Ay, mi hijo, todo de que esté famoso me parece un sueño. Ah, mira. Julio Jaramillo, éxito en la fatalidad. Oh, mi amor. Y todavía falta la mejor sorpresa. ¿Más? Gracias, mío. Gracias. ¿Qué? ¿Azaltaste a su banco? Más o menos. ¿Cuánto tiempo te falta? Cinco meses. Parece que no te alegra la noticia. ¿Cómo no me va a alegrar? Si es mi primer hijo. Un ceviche rico te hizo linda para ti. No, mamá. Yo solamente vine a cambiarme de ropa. Yo no tengo que ir, no tengo tiempo para comer. Bueno, pero cómete el ceviche mío, cómete. Pero, mi amor, te preparé ceviche y seco de gallina. Lo que te gusta. Está bien. Solamente el ceviche. Júrame que siempre me vas a querer a mí. Solo a mí. No me importa lo famoso que llegues a ser. Júramelo. ¿Suena título de canción, oye? No me cambies el tema. Julio, prométeme que siempre me vas a querer a mí. Júralo. Mi amor, ¿cómo quieres que te jure algo que yo no sé? Pero, ¿por qué no lo sabes? Mi vida, yo me siento atraído por ti en este momento. Para mí, lo importante es ahora. Pero sí te vas a divorciar de tu mujer, ¿verdad? Porque si no te divorcias de ella, eso significa que no me quieres. Prométeme por lo menos que te vas a divorciar. ¡No me voy a divorciar! Pero, ¿por qué? ¿Por qué, oye? Marta, ni siquiera he terminado de pagar el alquiler del traje de bodas. Me acabo de casar, ¿cómo quieres que me divorcie? Además, yo no quiero que Linda sufra. En este momento yo me siento atraído por ti y... Claro, mañana te vas a sentir atraído por otra, ¿no? Ay, Marta. No te estoy pidiendo que te cases ahorita conmigo, Julio. Tal vez dentro de unos meses. No sé. Mira, si quieres la verdad, yo no sé si yo nací para el matrimonio. No sé qué va a pasar mañana. No sé siquiera dónde voy a estar. Yo sí sé dónde vas a estar. Donde ningún artista de este país logró estar. En la cumbre. No exageres. Sí, Julio. En la cumbre de América. ¿Sabes una cosa? Yo voy a estar contigo. Porque yo soy tu mujer. Y soy la que más te convida. No te olvides donde nos conocimos. Chuta, mi amigo, me vas a dejar solo en la zapatería. Que esa zapatería, oye. Julio, tú lo que tienes que hacer es grabar todo lo que venga. Cobrar bien. Eso es lo que tienes que hacer. Y olvidarte de esa patrilla y toda esa pendejada. No, no, no. Eso no es muy consejo. ¿Por qué no? Si le pagan bien, que aproveche. Yo soy compositor. Y a mí más que a nadie me interesa que Julio grabe todos mis temas. Pero esa voz. Hay que cuidarla. Hay que escoger bien las canciones. Lo que cante Julio Jaranillo tiene que ser un éxito terreno. Yo creo que tú tienes razón. Ahora no hay buenas canciones. Nuevas, quiero decir. Por culpa que les interrumpa, caballeros. Pueden donar algo para el orfanatorio. Muy bien. Suelten, suelten, suelten. Oye, hermana, ¿qué es eso de los orfanatorios? Gracias, caballeros. Que Dios se los pague. Tenemos una casa vieja en Pedro, Pablo, Gómez y Maldonado. Ahí cuidamos a casi 40 niños huérfanos. Y como son tantos, a veces pasamos apuros para darles de comer. A ver, el techo también tiene goteras y... Perdone, no les molesto con mis cosas, caballeros. Muchas gracias. Oye, hermana, hermana, hermana. Tengo. Para los niños. Gracias, hijito. Que Dios te bendiga. Oye, ¿cuánto le diste? ¿Qué importa? Te lo le diste todo negro. ¿Con qué pagamos la cuenta? Hermana, hermana. Oye, ¿a dónde vas? ¿Qué te pasa? Que devuelva algo la mojita, pues. Ya, siéntate. Oye, Julio. Hola, ¿cómo les va? Mira, dice Pancho Feró que tenemos que ir a grabar otra canción. Oye, ¿y no querrá mandar un adelanto? ¿Qué pasa? No puedo verte triste porque me matas Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derrambas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si tú entristeces No quiero que las dudas se agallar Hemos curado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman Después de muertos amarnos más Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todo se entere de tu querer Si tú muere Si tú mueres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llanto Con toda el alma llena de sentimiento La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Si tú muero primero yo te prometo Y a propósito de los 15 del momento Ha sido apoteósico el recibimiento tributado Al cantante ecuatoriano Julio Caramito Si tú mueres primero yo te prometo Caramito arribó a nuestro aeropuerto internacional A las 10 y 30 de la mañana Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimiento La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón La escribiré con sangre del corazón Permiso, joven. ¿Nunca has visto un aeropuerto? Sí, muchas veces. Muchas veces. ¡Bienvenido Julio! ¡Bienvenido Julio! ¡Bienvenido Julio! Julio, lo que esperaba Lo que tú querías ñaño Oye, ¿y tú cuando llegaste? La semana pasada me alegro mucho por ti de verdad ñaño Oye, ¿y por qué esa cara? No, no, yo sé lo que le pasa, esperaba más gente, ¿sí o no? Lo importante es que estén aquí mis amigos y mi hermano. Y su madre también. Sí, mi madre. Ya lo dice el refrán, muchacho, nadie es profeta en su tierra, menos en Ecuador. Con nosotros basta y sobra. ¿O es que esperaba a alguien más? Sí, por cierto. ¿Y linda? Bienvenido, ma. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Torreza! Brilla tu frente, columbre, la mía es pálida y mustia, tú eres la paz. Yo la angustia, yo el abismo, tú la cumbre. Eres dulzura y sincera, y amargo dolor me diste. Eres tú la primavera, yo el invierno oscuro y triste. Son como cielos en calma, son como soles tus ojos, pero iluminan a mi alma sus abrojos. Si eres el sol sempiterno de mi anhelos, ¿por qué no matas el hielo del invierno? ¡Gracias! 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 Julio, por favor, Anita. ¿Para mí y el cantante? Sí, voy para México. Jaramillo Laurido Julio Alfredo Lo siento, usted no puede salir del país ¿Qué? ¿Y por qué? ¿Qué ocurre, sargento? ¿Es usted familia del señor Jaramillo? No, soy su representante Ahora lo han invitado a México para una gira No puede salir Oiga, pero yo tengo un contrato en México Voy a perder el avión ¿Cómo que no puede salir? Son órdenes del Estado Mayor Remisos como usted No pueden salir del país hasta que no cumplan con la patria Queda usted reclutado, ciudadano Jaramillo El siguiente Usted se va a incorporar a la escuadrera de infantería Al mando del sargento José Mieles Incorporse de inmediato para que le den el resto de su equipo Mayor Lima, yo quería hablar con usted porque Póngase de pie, está hablando como oficial Sí señor Mire, lo que pasa es que Yo tengo un contrato en México Usted ya sabe que yo soy cantante Y seguramente mi representante va a venir para... Para Bueno, el asunto de mi servicio militar A ver si se puede posponer Recluta Jaramillo Su conscripción se pospuso dos años Ya le estamos haciendo un favor O prefiere pasar como remiso al tribunal militar Permiso Puedes decir eso Negro Negrito Caradeado, ¿tú qué haces aquí? Eso es lo que yo te pregunto a ti Yo pensé que ibas a dar un concierto de noche ¿Qué concierto en el que ocho cuartos? Me agarraron ¡Negros, ñarño! Te presento Guacho Bienvenido Y Y Raulillo Y Raulillo Es que vaina, no ¡Jajaja! ¡Jaramillo! Parece que tu cuerpo va por un lado y tu barriga por otro ¡Jajaja! ¡Mete la barriga! Aramillo, ¿estás seguro que tu fusil está cargado? ¡Aramillo! ¡Sube, Aramillo, sube! ¡Aramillo, 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 sube! a pasear, qué bonita es su mirada, con su elegante modo de andar. ¡Jaramillo! ¡Inténtalo otra vez! ¿Viste que sí pueden, Jaramillo? ¡Jaramillo! ¡Eso, Jaramillo! ¡Muy bien! Sonríe, Julio. ¿Aca? Muy bien. Muchas gracias, señor Jaramillo. No, a usted. No, gracias. ¡Jaramillo! ¡Preséntate donde el mayor la iba! ¡Compréndame, mis hermanitos! ¡Gordonen, mi mayor! A partir de hoy, pasará como ordenanza del Estado Mayor en la Sobra Militar. Gracias, mi mayor. Gracias. Permiso, me la tiro. Puedes retirarse. Conscripto, Jaramillo. Espero que sea tan buena ordenanza como cantante. Yo también la espero, mi coronel. Y, cuando usted quiera, le llevamos un sereno a su esposa. La terena está abajo, pero primero empiece lavando Medjip. Sí, mi coronel. Permiso para retirarme, mi coronel. Siga. Papi, mi coronel. Papi, mi coronel. Gracias, señor Jaramillo. ¿Qué fue el cuarto? No hay como mi chica linda, por su cuerpo y por su andar, qué bonita es su mirada y su sonrisa y su madrigal. Por eso a mi chica linda, me la quisiera robar, porque yo no sé hasta cuándo tendré esta pena que soportar. ¿Qué hubo, sargento? ¿Qué hubo, sargento? ¿Qué qué hubo? ¡Cuádrate! Sí, señor. Vístete. Te espero afuera. ¿Por qué? Mi mayor Leiva quiere verte. Y rápido. Chuta, y ahora que entre. Ordenenle, mi mayor. Y la guitarra. Ya esperamos con mi mayor. ¡Buenos días, tarjeto! ¡Buenos días, tarjeto! ¡Escruta, Jaramillo! ¡Escruta, Jaramillo! ¡Bándeme, coronel! ¡Bándeme, sargento! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, más uno, catorce. ¡Buenos días, tarjeto, 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 tarjeto! Hola, Julio. ¿Soy ya? ¿Y qué haces tú aquí? Tú sabes. Te escribí una carta. Ay, mira, mi amor, yo no sé nada. Entonces, espírame. Estoy embarazada. Tengo tres meses. Mi amor, yo no soy ginecólogo. Muy chistoso. No seas cínico. Este hijo es tuyo. Mi vida, ¿cómo sé que es mío? Porque tienes que confiar en mi palabra, por eso. Hola, mi amor. ¡Marta! ¿Quién es ella? Dile que se vaya. La que se tiene que ir eres tú. Yo soy su mujer. Yo también lo soy. Y voy a... Vete ahora mismo. Si no quieres que te rompan la cabeza. Me voy, si es que quiero. Y tú, Julio, piénsalo. Esto no se queda así. Mira, Marta. Gordo bruto. A mí también me dejaste encinta. ¿Marta? ¡Marta! Camillo. Cuál es. Tu mujer y tu hijo te esperan afuera. Ay, no. Ayer tuve un amor que hoy me abandonó porque no me querían. Fue tanta mi ilusión por hacerla feliz, pero todo fue en vano. Sus juramentos falsos trajeron a mi alma sin desesperanza. Que la vida nos dio con todo su amor. Que la vida nos dio con todo su fulgor, caricias y esplendos. Ahora comprendo. Ahora comprendo que todo fue mentira. Sus palabras creí ingenuamente y yo que nunca me engañaba. Ahora estaré solo para no sufrir así las consecuencias. De un amor tan fugaz que no lo pudo ser, no lo sueño fatal. Hoy sé que por dinero te entregaste a otro hombre dejándome a mí abandonar. ¡Sí, juro! ¡Sí, juro! Esta noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el que dirá, ni de las cosas que hablarán, o tal la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora, es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mi deseo de volver. Que me has dado vida mía, mirando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Y esta pasión que lastima, y este dolor que nos pasa, hasta cuando iré sufriendo el tormento de tu amor. No voy a pagar ni un centavo, ni uno. ¿Quién me garantiza que ese hijo es mío? Señor Caramillo, por favor, a estas alturas lo importante es acallar la prensa. Eso es cierto, Julio. Esto afecta demasiado a tu imagen. Yo sé que esto afecta a mi imagen, pero si le pago a esta niña, me salen 50 mujeres más con la misma historia. La vida es una pendejada. Tienes que darme otra opción, señor abogado. ¿La cárcel? Con permiso. Gracias. Hola. Hola. ¿Si puedo? Oye, 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 ¿qué te pasa? Oye, 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 ¿qué te pasa? Ya, mija, no te acaso esos chismes de periódico. Usted sabe, doña Polita, que eso no es ningún chisme. Sea como sea, hija, tú eres su legítima esposa, y además como pueden comprobarle. Eso ya no importa, igual todo el mundo lo sabe. Creía fama y échate a la cama. Cuando nadie lo conocía, ningún periodista se preocupó por ayudarle. Ahora no hay uno que no le hice leña al fuego. Ya, mi hija, ya. Yo te lo advertí. Y esta no va a ser la primera ni la última vez. Yo lo sé. Y eso es lo peor, que eso es lo que más me duele, porque yo lo quiero y me preocupo por él. Vete. Vete. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pendejo. Mi amor, ¿qué querías que hiciera? No, me cansaste de mi hombre. Yo aquí cargada como una coneja por tu culpa. ¿Qué te crees, el mental? Ya, mi amor, cálmate. Mira, no va a volver a ocurrir. Te lo juro, te lo prometo. Mira, mi amor. Ya. No tenías ningún derecho. No tenías por qué poner a tu mujer en entredicio. Delante de todo Guayaquil y de todo Ecuador. Déjelo, doña Polita. Déjelo. Mamá, no priegue. Hasta mi mujer me defiende. Se calla porque se respeta. Porque se da lugar que tú no le das. No da coraje. ¿Por qué no nos prepara un caldito de gallina? No estoy para calditos ahora. Doña Polita. Doña Polita. Mamá. ¿Y ahora qué vas a hacer? Por el dinero no te preocupes. Que ni a ti ni al niño les va a faltar. Si no me refiero a eso, sino a tu carrera. Linda, ¿y no estás enojada conmigo? No. ¿Sabes lo que realmente me tristece? Es que ya no me quieras. Eso sí me duele. No digas eso. Las cosas que pasan, pasan. Yo las hago por compromiso. Casi por obligación. Yo sí te quiero. A mi manera, pero te quiero. Pero a mí no me has llevado a remar búho, tía al salado. Se llama Diana, ¿verdad? Ese es el nombre. Diana. 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 Diana, ¿vive aquí? Diana. Al volver, después de un año entero de haber deseado este momento, quiero ser el motivo que llene todo tu pensamiento. Para ver, si con el tiempo no has olvidado esa promesa, de amarme siempre aunque mi ausencia sea tu tristeza. De amarme siempre aunque mi ausencia sea tu tristeza. Guayaquileña, linda forzita de primavera, de los jardines, la más bonita por ser morena. Guayaquileña, te entrego toda mi vida entera. Con mi canción también te dejo el corazón. ¡Eso ha sido un éxito! ¡Éxito completo! Toma, 200 sucre. Oye, sin zapada que yo soy la estrella. Con ese representante que tienes, te vas a quedar en la calle. Cállate, cuarto. Yo sé cómo administra el dinero. No es que si le doy todo esto se gasta con las hembras. ¿Qué se pasa? Si yo soy un hombre serio, tranquilo y le es un gato. Oiga, sí cae una niña buena en la primera fila. Me tiene loco. Cuidado con ese bombón que es menor de edad. ¿Cuál menor de edad? ¿En serio, Julio? Ese es un problema gordo. Esa hembrita está que se derrite, ¿ah? Pero lo que ustedes no se dieron cuenta es que esa hembra no miraba a Julio. ¡No miraba a mí! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Caradeaba! ¡No, papá! No, señorita. Le digo que no puede pasar. Por favor, solo hace un ratito. Solo quiero ver a Julio. Gracias. Déjale, mamá. Quería regalarte esta foto y que metíme aquí. ¿En la mano? Sí, claro. Me llamo Raquel. ¿Cómo te puedo volver a ver? ¿Para qué? Para conversar nada más. Mira, Raquel. Yo soy un hombre casado. Y ahorita tengo muchos problemas. ¿Por qué no te busco un chico de tu edad? Porque tú me gustas y yo te quiero. ¿Qué no te gustan un poquito? Además, soy mayor de edad. Tengo 20. Para Verónica. ¿Están son gemelas? Sí. Pero traje para empezar. Me olvido esa mujer. Haciéndome traición. Sin compasión. Y desde que la vi, me enamoré. Creyendo que en verdad me iba a amar. Creyendo que en verdad me iba a amar. Golondrina, golondrina de amor. ¿A dónde la encontraré? ¿A dónde estará mi amor? Huyo de mi cariño sin saber. Que en cada primavera al crecer. Como en las olas tibias de querer. Para olvidar. Paríca, pendejo. ¡Aprovechando a los demás! ¡Infeliz! ¡Fue la loca de su hermana que andaba atrás de mí! ¡Esa loca de su hermana! Tranquilar ya, políca. Vámonos para allá. Buenos días, señor Presidente. La orden ha sido cumplida. El señor Caramillo. Buenos días, señores. Le comunico, señor Julio Alfredo Caramillo Laurido, que ha sido detenido sobre la base de la acusación que ha presentado el señor Wilmer Jacinto Vélez aquí presente por seducción a la menor de edad, señorita Raquel Susana Vélez. Sin embargo, resuelvo que queda en libertad bajo fianza hasta tanto se ha dado a conocer el veredicto por el tribunal correspondiente. ¿Cómo que libertad, señor comisario? Es solo libertad condicional, señor. Pueden retirarse. Gracias. Continúa el escándalo JJ. El más exitoso cantante ecuatoriano ha perdido popularidad como consecuencia de la seducción a una menor, conocido también por sus numerosas historias de faldas. Aunque amigos del conocido cantante aseguran que la menor sedujo a JJ mintiendo sobre su edad. Julio, te hayas en el mejor momento de tu carrera y por una aventura vas a echarlo todo por la borda. Si no cambias, vas a arruinar tu vida. Don Pancho, ¿y qué hago? Para mí la vida es una panesca compuesta de tragos, mujeres y canciones. Sin un ingrediente no sirve de nada. No te sigues, ñaño, que por uno de ellos va a perderlo todo. ¿Qué va a hacer si falla en tu contra, dime? No pasa nada. Mientras llega el fallo, el negro tiene que seguir presentándose en el cine guaya. Tomando en cuenta la escasa evidencia presentada por la acusación, así como la incongruencia de la propuesta de la Fiscalía para tipificarla como delito de violación, este tribunal considera que el señor Julio Jaramillo Laurillo, de Estado Civil Casado, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, debe ser considerado en la fe. ¡Vamos! Notifiquen a los interesados. Vámonos. Todo por la loca de Raquel. ¡Mirate de cosas! Miren las horas que tenemos el teatro casi lleno. Me encuentran cero. Estás loco, negrito. ¿Qué dices? ¿Qué estás, tonto? ¿Para qué es fácil? ¿A ti no te gritan pendejadas? Julio, no te ofusques. Si lo cancelas ahorita, la gente va a pensar que le tienes miedo. Claro, ahora menos que nunca puedes suspender. Mira Julio, esto no lo ha logrado nadie. ¡Casi doscientas presentaciones de apiato lleno! ¿Qué importa cuántos patanes que hablen huevadas? ¡A mí a ti no importa! Además ya no está lleno. ¡Cállate de vaina! Tú eres JJ y no te va a dar por vencido. Menos las horas que eres el rey, ¿oíste? Me gusta eso de JJ. ¡Que viva JJ, carajo! ¡Que viva JJ! ¡Que viva JJ! ¡Eso, que viva! ¡Ja! ¡Ja! ¡Hijos! ¡Julio! ¡Malditos! ¡Déjanos! ¡Desgraciados! ¡Escóndense! ¡Desgraciados! ¡Desgraciados! Yo no aguanto más. Yo me voy del Ecuador. ¿Qué dices, Julia? ¡Que me voy del Ecuador no aguanto! ¡Y yo me la busqué! ¡Para andarme metiendo en líos! Yo no creo en nada, hasta dudo de ti. Siento desconfianza, ya no creo en nada, hasta dudo de ti. Un esplendido de la boda celebró el popular cantante ecuatoriano Julio Jaramillo con la guapa salvadoreña Alma Sánchez. El emotivo acto tuvo lugar en los estudios de televisión nacional de El Salvador. Sin embargo, el matrimonio podría resultar nulo, ya que Cosa Cosa está casado con Irina María Ríos en la ciudad de Guayaquil. Yo siento por ti, maldito sea lo que yo siento por ti. ¿Y qué la hiciste, Julio? Casarte con una hembra, dejar que le transmitan por televisión y después largarte como si no pasara nada. No te entiendo. ¿Qué harías que hicieras, hermano? Me siento mal. La hembra me tenía loco y se hacía la difícil. Casándose. De la única manera. Me siento mal. ¿Ya pasó? Ya pasó. Tú no cambias, ñañito. Es lo malo que con esto se le cerraron las puertas de El Salvador. Oye, ¿y a ti qué te pasa? ¿El que anda hablando, don Morán? Bueno, yo reconozco que no soy ningún santo, pero llega un momento y que hay que pararlo, ñaño. Y tenemos gasto, ¿ah? Tienes que mandar la plata a tu mamá, a tu mujer, a tus hijos. Oye. ¿Qué? Yo siempre les mando. ¿Qué te pasa? Mándales tú, tenemos representantes. ¿O no? Representantes. Pero no un mago, ¿ah? Bueno, el concierto alcanzó para pagar lo de la grabación del disco, pero tenemos que pagarle la rienda del departamento, la caja de whisky, la multa de migración, el abrigo que compraste a la... Oye, ya, 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 páramo, no molestes. Yo llevo mañana para Ecuador, si quieres puedo llevártelo. ¿Te vas? Sí, sí, tengo un pasaje. Pero, ñaño, quédate, disfruta de Colombia. Mi compromiso fue contigo hasta que terminamos la gira. Tengo que ver a mi familia, güey. Vaya, sí que eres un hombre de casa y matrimonio y tranquilito, ¿no? Pero de la despedida que te vamos a dar esta noche no te salva nadie. Claro. Salud, ¿ah? Bueno, pues, hagámoslo. Salud. Salud, güey. Salud, güey. El grande corazón es de ahora. No juegues. No juegues, Imperio. Es mi segundo nombre. Comienza con A, pero no es Adán. Ah, ¿sí? Entonces, ¿cuál es? Alfredo. Se ve que me conoces muy bien. Un poco. De verdad, nunca me imaginé tener tan cerca a Julio Jaramillo. Bueno, yo por mi parte tampoco imaginé estar tan cerca de una colombiana tan... elegante. ¿Solo elegante? No, no, no. Elegante, bonita, sensual. ¿Cuándo nos podemos ver más íntimamente? Es decir que es muy rápido. Tal vez. Pero la vida es corta. ¿Qué te parece esta noche? Quizás mañana. Lo bueno siempre queda para el final. Irme aquí al contrato, por favor. ¿Se mantienen los honorarios acordados? Por supuesto que se mantienen. Bienvenido a Radio Medellín. Gracias. Cansado de llamarte, con mi alma destrozada, comprendo que no vienes porque no quiere Dios. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra se dejó oír su voz. Y al ver que inútilmente te envió mis palabras, llorando mi guitarra se dejó oír su voz. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo, que solitario sin su cariño me muero. Quiero guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto. Ahora conmigo si no la viena... Qué lindo, mi amor. ¿Te gusta? Sí que es muy lindo. ¿A cuántas habrá traído por aquí? A ninguna, mi vida. ¿Tú sabes que tú eres la única? Sí, claro. ¿Seguro? ¿Puede dar un autódromo? Sí, por favor. ¿Me puede dar un autódromo? Y ahora, guitarra, queridos dedos, grita de nuevo tu nombre si no te escucho. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelvas. Que si no tiene mi amor, no tiene consuelo. Que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto. Tú que recibes en tu madera mi llanto. ¡Emilia, mi amor! ¿Qué te pasa? Eva. Hola, Julio. ¿Entonces la conocen? Eres un desgraciado. Engañaste a las dos, sin vergonzada. Lo jodí. Ahora no cancelan el contrato, ¿ah? Mira, tenemos todo esto pendiente de pago. Con el dinero del disco, Pachín. Con el dinero del disco, no alcanza ni para la amistad. Con lo que te dieron, sobraría si no fuera porque te la paga gastándote. Bueno, bueno, ya, ya. Yo no te pago para que me pelees. Disculpa, ñaño. ¿Tú sabes cómo soy yo? ¿Tú sabes que para mí la plata se hizo para gastarte y no para... ¿Y no para vivir de ella? Estás amargando, Pachín. No dan coraje, hermano. Vámonos de Colombia. Vamos a Venezuela. Ya estábamos bien, si no fuera por ti. Total. A mí hasta los países me dan claustrofobia. Vámonos y ya. Oye, ¿por qué no nos regresamos? No. Yo al Ecuador no regreso. Quítate eso de la mente. ¿Qué estás loco? Vino a buscarte. Voy a quedarme contigo. Me moría por verte. No lo pude resistir. ¿Y el niño? Lo dije con la mamita. Para él le diéseme a su abuela. Tremendo abuela. Estás loca, Marta. Estoy loca por ti. No te halagas. Tienes que regresar. ¿Vas a venir conmigo? ¿Qué sabes, mamá? Entonces me quedo. ¿No se puede? ¿Por qué no? Yo soy tu mujer. En todo caso, linda es mi mujer. ¿Por qué? ¿Porque firmaron un papel? No. Yo soy tu mujer. Soy la única capaz de dejar todo y venir a buscarte. Dime que no me quieres. Dime que no piensas en mí. Que no te gusto. Dime que no soy la que más te hace sentir. ¿Ya ves? No puedes negar. Divorce a usted de tu mujer. En casa te confía. Si no lo haces, es solo una cuestión de capricho. Dímelo, Julio. No me voy a casar contigo, Marta. Dímelo, por favor. No me voy a casar contigo. Yo me voy a casar contigo. No sé, no sé, no sé. ¡Dame mi tima! O te marcás ahora y yo me iré también. Tú sabes, Julio, que es abusar. El alcohol y el cigarrillo son los principales enemigos del cantante. Sí, sí, doctor. ¿Qué me vas a recetar? Lamentablemente para ti eliminar el cigarrillo y el alcohol. Usted quiere que yo me suicide, ¿verdad? Sin toda una mujer, ¿a qué es Julio Garamillo? Y sin vos, mucho menos. Además, si no haces lo que digo, te quedas cinco años delante del micrófono. Oíste, cinco años. ¿No lo tomas? Toma. Tenemos que parar esto, Julio. Empezamos lo del médico. ¿Sí? Sí, mucho. La vida hay que vivirla, ñaño, porque si no, se acaba. ¿Tú crees que esto es vivir la vida? ¿Y qué más hay? No sé. Pero algo tiene que haber. Toma, toma, y no hable tanta pendejada. Está bien, me gusta, me gusta esa mirada, bien sensual, gracias. Por favor, vamos a ver tú. Un momentito. Ok. Gracias. Sí, así. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, gracias. Todos en conjunto. Bien, 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 muy bien. Bien, chicas, descansen. Hola, Julio, ¿qué tal? ¿Qué hubo? Bien, gracias. ¡Julio! ¿Cómo te va? Hola, Julio. Hola. ¿Cómo estás? Julio, qué opción. Regálanos un autógrafo. Sí, claro, pero no tengo papel. Un momentito. Ah, gracias. Por nada. Para Dina, por favor. Gracias. Para Verónica. Para Gabriela. Gracias. ¿Y ella? ¿Por qué no viene? Ah, lo que pasa es que es tímida. Yo, Ana. Eh, ¿saben cómo se llama? Nancy Arroyo. Gracias. Paranormal. Gracias, Julio. Nancy. Nancy Arroyo. ¿Quién le dijo mi nombre? Un pajarito. ¿Ah, sí? Nancy, ¿a dónde vas? A mi casa. ¿Por qué? Puedo acompañarte. Yo no salgo con desconocidos. Si yo no soy ningún desconocido. ¿No me has visto los periódicos? Sí, yo sé quién es usted, pero no lo conozco. Además, mi mamá viene por mí. Perdón. ¿Qué, qué es él? ¿Tú has visto esa pelada? ¿Tú estás viejo parella, Julito? 32 añitos, mi pana. Muerte de envidia. Julio, vamos con tu foto. Oye, ¿tú cómo haces esta pelada, Nancy Arroyo? Pues claro que la conozco, compadre, y es paisana tuya. Sí. Mi padre también soy ecuatoriano. ¿Y tú tienes el teléfono de eso, es paisano? No tengo. Búscamelo. Ya, te lo traigo. Un momento. Chup, hermano, y con las ganas que tengo de comer comida ecuatoriana. Y por eso quiero hablarte así, yo sé que aún lejos de mí, irás conmigo. Porque aunque no tengo el derecho de quererte, Lunda, él va a volver. Pero no a mí, doña Reina. No a mí. Porque aunque no tengo el derecho de quererte, Corazón y aún la muerte, le contrafina este amor. ¿Le gustaron los maduros, Julio? Delicioso, doña Nara. Me recuerda a los maduros que yo comía en la esquina de mi casa, en un puestito que vi ahí, cuando yo era un niño. ¿Entonces le traerán buenos recuerdos? Mmm, por supuesto. La señora que me los vendía, doña Reina. Me dijo una vez que yo iba a triunfar. Yo no había cumplido los 20 años y me los reí en ese entonces. Pero es usted una magnífica cocinera, doña Nara. Muy gentil, muy amable, Julio. Debe ser mi hija. Hola, mi amor. Mira la sorpresa que te tengo. Julio Jaramillo en persona. ¿Cómo estás? Acompáñalo, voy por una tacita de café. Viste como te encontré. En seguridad. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¡Viste como te encontré! 我在... Omentioned... No puedo verte triste porque me matas Tu carita de pena mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tu derrambas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si tu entristeces No quiero que las dudas lleguen ya Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman Después de muertos amarnos más Mamá no se dio cuenta de que nos conocía Ah, entonces soy un buen actor ¿Sabes qué le ha contado a todas sus amigas desde que quise almorzar a la casa? ¿Ves que tiene sus ventajas de ser conocido? Perdona, antes yo pensaba que eras muy increíble ¿Y ahorita? ¿Es distinto? Pienso que ahora tengo a la madre y a la hija de mi parte A la hija puede ser Porque a mamá no le gusta que salga como descasado No te preocupes Eso déjamelo a mí Olvídese de mi hija, Julio ¿Y por qué, doña Nara? Si ella me corresponde ¿O usted tiene prejuicios porque yo soy artista? No, 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 todo lo contrario Mi esposo y yo siempre nos hemos movido en un ambiente artístico Él ha sido guionista, actor Yo he sido presentadora de espectáculos ¿Y entonces? Usted quiere a mi hija, ¿verdad? Mucho Eh, para mí Nancy es una persona muy especial No podría describírselo con palabras, pero Con ella las cosas son diferentes Es que Nancy es diferente Con mi marido siempre nos hemos preocupado por la felicidad de Nancy Y realmente Usted está casado en el Ecuador Usted me cae muy bien, pero Queremos que ella no sufra Usted es un hombre que tiene muchas historias Y no quisiéramos que Ella sea una historia más Ya estamos registrados Como Julio Jaramillo Y señor Qué vergüenza, Julio ¿Qué le dijiste? Mi amor, ya les voy a decir que somos marido y mujer Hola, Julio Hola Se van bien, Julio ¿Está arrepentido? Me da pena dejar a mis papás ¿Me amas? Tú sabes que sí Y para demostrártelo Voy a devolver la habitación ¿De verdad? Te lo juro Por ti me sacrifico ¿Tú cuentas, Julio? Yo vengo ¡Julio! ¿Qué significa esto? Hola, mi vida Te espero más tarde Bien lo decía mi madre Julio no puede estar solo con una mujer Y yo que he pensado ir contigo Nancy Pero qué culpa tengo yo No, 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 no. No me lo digas, yo veo en tu mirada, que ha muerto tu cariño, que no me queda nada. No me lo digas, ahorremos la torpeza, de dar explicaciones que llenen de tristeza. Es preferible, si el amor hace día, descubrir de verlo y olvidar mi corazón. No, 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 no. Evitaremos a mí que la tragedia se quita en nuestras almas como una maldición. Yo comprendo que todo acabó Que es inútil de tu engaño El amor que sentimos muriendo Y hoy ya somos dos extraños Pero me voy a pasar contigo ¿De qué vale seguir si al final Alcáremos más yo te voy a olvidar Las cosas han cambiado mucho La gente escucha J.J. en todas partes Hay familias que han puesto tu foto en la sala Ya nadie se acuerda de lo que pasó con la chica del cine guaya Tus amigos como siempre hablando de ti día y noche Y cantando tus canciones Linda se fue en la casa y se llevó a su hija Creo que esperó bastante por ti Y la justificó Aunque me dolió alejarme de mi nieto Tu hermano Pepe es mi única compañera Los dos te extrañamos mucho Cuídate y dame la buena noticia De que pronto te voy a olvidar Tu reina anunció tu regreso Pero no no sé cuándo Un abrazo fuerte de tu madre Que te quiere tanto ¿Dónde? Tú te marchas ahora Y yo me iré también Yo comprendo que todo acabó Es un último truco en la Se estaba buscando, Julio ¿Qué hubo, Panchín? ¿Tomate un trago? No, 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 no Me voy a Ecuador ¿Qué? ¿Y por qué, oye? Nada Simplemente quiero ver a mi familia A los míos Oye, ¿qué te pasa? ¿Te peleaste con él? Sí Y ahora se me va mi representante Ni siquiera me queda un par de días más No, no, no Yo estoy en tu derecho Así de paso le llevas Un dinerito a mi mamá Y a mis hijos Claro Quizás tengas razón Debe haber otra cosa Que no sea esto Me encontré con la fama Tan de repente Tan de golpe Que no pude lidiar con ella Pero no sé vivir de otra manera ¿Te gusta? Es muy lindo Es lindo porque tú lo usas Me va a servir de mucho ¿Lo necesitabas? Solo para medir el tiempo que voy a estar sin ti No, mi amor Siempre vamos a estar juntos Eso depende ¿De qué? De que no aparezca otra camarera ¿Sabes? Mi mamá se está dando cuenta Porque salgo todos los días y regreso de noche Pero cuando cumpla 18 años Ya no voy a tener que mentir ¿Y haremos la boda más sonada de Caracas? Eso sí Porque a mí no te me escapa Además Se lo prometiste a mi mamá Tu mamá Sí No, mi amor Que ahí está tu mamá Mamá ¿Qué estás haciendo aquí? No ha pasado nada Vamos Esto no te lo voy a hacer pasar Entonces, Yanara, mire No es lo que usted piensa No ha pasado nada Es lo que estoy viendo, Julio Usted no nos respeta ni respeta a mi hija Si esto vuelve a suceder Le aseguro que se va a arrepentir Basta ya, Marta Déjame, mamita Déjame Oye, ¿tú crees que con el trago vas a olvidar ese cojudo? No lo hago por él Ahí lo tiene Metido entre los ojos Hasta en la médula lo llevas ¿Te da de ti? Que si te enamorabas de él Te vas a sufrir Hace sorpresa Ay, Marta Mira, tú no eres la gorda, esa que se deja manosear por unos sucres O la otra zorra, esa que todas las mañanas Les pide un hombre diferente delante de su hijo Mira No te puedo dejar Porque te quiero con una hija Que todavía estás a tiempo, Chita ¿Qué te vas a arrepentir? Que ha destrozado mi vida Por falta de Mitigues La injusticia del mar No te culpo de nada Lo que tú derramas Que se llena de angustia Mi corazón Yo sufro lo indecisible Si tú entristeces No quiero que la duda Llega allá Que vos Duramos amarnos Hasta la muerte Señorita Nancy le busca el señor Jaramillo ¿Está aquí? Julio, ¿qué haces aquí? Si mi mamá te encuentra, te mata Aproveché que no estaba para venir a verte Ni te imaginas cómo me siento Ni siquiera te acordaste que era mi cumpleaños Mi amor, yo me acordé Te juro que me acordé Lo que pasa es que mis amigos quisieran hacer una fiesta ahí ¿Y ella qué clase de Ni siquiera sé su nombre Julio, tú no necesitas saber el nombre de una mujer para andar atrás de ella Nancy, yo te amo No te creo Esta misma noche me regreso a Puerto la Cruz No te vas Sí me voy No te vas Que sí me voy No te vas Sí me voy Te odio, Julio Ya averigüé lo del matrimonio Yo sé que tengo que disfrutarme de Linda Pero es que estando aquí en Caracas es muy difícil Así que, mi madre tendrá que ayudarnos No hay apuro Mis padres ya no pueden hacerte nada Sí, pero yo te lo prometí Además, quiero que tu madre sepa que soy un hombre de palabra Y que no eres una más en mi vida Basta con que yo lo sepa ¿Seguro? Seguro Y yo me encargo de que así sea Y como el médico dijo Nada de alcohol ni cigarrillos Tienes que obedecer Recuerda que tienes un hijo, ¿no? Me voy a morir de aburrimiento, entonces Vaya Hola Hola ¿Tú eres el hijo de Julio Jaramillo? Sí Dale esto a tu madre Bueno Que se lo mandó tu papá, ¿eh? Ya Mi papá mandó este cheque Viste Yo te dije Yo sabía que Julio no te iba a abandonar Hubiera preferido una carta Una carta, hija Si lo que necesitamos es plata ¿Qué le pasa, mi hijo? ¿Qué le pasa, don Alfonso? ¿Qué me le pasa, mi hijo? Venga Cuidado con el párselo ¿Qué le pasa, don Alfonso? No sigas con eso Vas a acostumbrarlo a los brazos Vaya con su mami Vaya, vaya con su mami Cámbiate Que ya mismo empieza la... El concierto No sigas con el trago Te va a hacer daño No moleste, mamá Anda, apúrate Brilla tu frente cual umbre La mía es pálida y mustia Tú eres la paz Yo la angustia Yo el abismo Tú la cumbre, eres dulzura hechicera y amargo dolor me diste Eres tú la primavera, yo el invierno oscuro y triste Son como cielos en calma, son como soles tus ojos Pero iluminan a mi alma sus abrojos Si eres el sol sempiterno de plenelo ¿Por qué no matas el hielo del invierno? Este hondo amor de mi vida para un corazón tan cierto Es como flor que se ha abierto sobre el dolor de una herida A veces quiero olvidarte, matar esta pasión tierna Pero como no adorarte, como corazón dejarte sin tu amor hay noche eterna Amor celeste argentina, fuego santo de ideal Eres la tortura mía, pero eres también fatal Sin ti la vida sería Julio, no vayas tan rápido, nos vamos a chocar ¿Estás enojada todavía conmigo? Para dar autógrafos no es necesario derretirse Estás celosa No son celos, es una cuestión lógica Ajá, ahora lo llaman así Julio, no te burles Mi amor, ¿qué quieres que haga? Soy mi fanática, tengo que ser amable Una cosa es ser amable y otra cosa es tú Mi amor, no te enojes por pendejadas Julio, cuidado Lo mataste Julio, mataste al cochino ¿Qué cochino? Ni que ocho cuartos, jodí el carro Julio, te dije que fueras más despacio ¿Y ahora qué hacemos? Adiós, radiador Señor, nos mató el cochino Nos pagas el cochino, le dañamos el auto Me van a disculpar, pero es que se me atravesó enfrente del carro y yo no puedo hacer nada Ahora mismo si no, le dañamos el auto Mire, yo no cargo de efectivo No nos venga a hablar de efectivo, nosotros nos paga el cochino Mi amor, ¿tú tienes dinero? Nada, nada, nada ¿Y ahora? ¿Usted es Julio Jaramillo? ¿Sí? ¿Nuestro juramento? Sí ¿Cómo está? Y yo tengo el mío ¡Ja, ja, ja! Muy bueno Muy bueno Está muy bueno Muy bueno ¿Por qué no hay otro cerdo por ahí para atropellarlo también? Te gustó, ¿no? Sí que se demora esa gestión ¿Por qué no la agiliza usted mismo en el Ecuador? No Yo al Ecuador no regreso Mi amor, están preciosos Me quedaron de maravilla ¡Julio! ¿Qué te pasa, Julio? ¡Julio! Julio, tienes que dejar de tomar y de fumar Cuando lleva para arriba, doctor ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Julio! ¡Ja, ja, 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 ja! Es demasiado, Julio ¿Hasta cuándo vas a seguir? ¿Te cierran todos los contratos? ¿No tenemos dinero? No moleste, Nancita El dinero se hizo para gastarlo Sí, pero para gastarlo en tu familia En tu casa Has ganado miles de dólares Y hasta ahora no tienes nada Tengo mi vida, la que me he querido dar ¡Qué poco te valoras! ¿No te das cuenta que ahora tu vida la estás haciendo conmigo? Yo te quiero, Nancita Entonces demuéstramelo Hasta ahora no nos hemos casado Te prometo, Julio Que si no cambias, te vas a quedar sola Llegó el proyecto de trabajo Empiezas con una semana Y te puedes extender hasta 20 días México ¿Cómo me abrieron las puertas en México? Claro que quiero ir Tienes que ir Lo único que me molesta es que voy a estar lejos de ti ¿Me prometes que te vas a portar bien? ¿Que no te vas a gastar todo el dinero? ¿Cómo me abrieron las puertas en México? Cuando no tengo la nada que hacer Que pade en tu esquina Mirando por lo que quieras Mirando cómo pasan las chiquillas manitas Luciendo sus figuras Verrazando el carnet Mirando cómo pasan las chiquillas manitas Luciendo sus figuras Verrazando el carnet ¿Qué fue Panchín? ¿Cómo estás así? ¿La vista negrito? ¿Otra vez en México? Ahorita debería estar aquí en su propia tierra ¿Por qué no? ¿Y si lo invitamos a la celebración? No va a venir Si lo invito yo, no Pero si lo invito a usted, tal vez venga ¿Dónde lleva el malón? ¿Cuál va a ser aquí? ¡Vámonos, Alberto! palpitaron nuestros recuerdos viejos de vidas intranquilas, silenciosos y mustios apenas sollozaron con el rumor de cera de la clave sequía, silenciosos y mustios apenas sollozaron con el rumor de cera de la clave sequía. Más hoy que de regreso mi martirra sin ahora te encuentro como antes tan cariñosa y buena espero tus caricias y tu ternura plena perdóname te ruego yo nunca te hice nada perdóname te ruego yo nunca te hice nada ¡Claro, lo extrañé muchísimo! Julio, ¿piensas quedarte aquí en el Ecuador mucho tiempo? ¡Claro, lo extrañé muchísimo! Porque te extrañamos mucho todo el público. Muy bien. En nombre de la República del Ecuador, y por mandato de la ley, los declaro marido y mujer. Felicitaciones. Gracias. 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 Por lo pronto, le recomiendo un ingreso de una semana. Tiene que someterse a varios análisis y pruebas para lograr un diagnóstico completo. ¿Cree que es serio, doctor? Hasta no ver los exámenes no les puedo anticipar nada. Oiga, doctor. ¿Y por las noches no puedes salir? ¿Por qué no puedes salir? Se me encierran en un hospital. Yo me muero, mamá. Yo no nací para estar encerrado entre cuatro paredes. Por los 60 años de la firma J.D. Feró Guzmán, quiero hacer un brindis por la persona que más nos ha favorecido con su arte y su talento. Una figura nacional e internacional. El señor Julio Jaramillo. Y de paso, Julio, quiero hacerte la oferta para grabar dos long plays por tu regreso al Ecuador. Me va a regalar el dinero, don Pancho. ¿Cómo? No entiendo, Julio. Es que yo ya no soy yo. Yo ya no soy Julio Jaramillo. ¡Julio! Sí. Ya no tiene sentido seguir. Dime la verdad. Tiene que haber otro. ¿Eso qué importa? ¿Qué importa? Pórtalo, sí. Pórtalo. Julio, ¿qué pasa? Sí, ¿qué pasa? Que no aguanto esta pendejada más. Pero, ¿por qué la novela tiene éxito? Tiene éxito. La gente llama todos los días diciendo que por qué no canto. A mí, ¿qué me importa el micrófono? Mira, si le hicieras caso a los médicos... A mí no me vale esos pendejos. Yo prefiero morirme antes de meterme en un hospital. Mira, eso queda para mí. Tú, tú estás en la mitad de tu vida, ¿ah? ¿Sabes qué siento? A veces. Que va a salir de por ahí. A echarme una de sus vainas. No. La vida está llena de un nuevo eléctrico. Si no te escuches por ser también distinta, vos te marchas ahora y yo me iré también. Yo comprendo que todo acabó. Es un único sueño. El amor que sentimos murió. Y hoy ya somos dos extraños. ¿Cómo sigue? Está inconsciente. Hubieras visto los cálculos que tenía. Un trago. Como siempre, el maldito trago. Dios quiera que lo deje. ¿Tú lo crees? Ojalá. Ojalá Dios quiera, por el bien de todos. Quizás promiaba a regresar a la clínica. Sí. 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 Dios mío, se sacó la sonda. ¡Lleven al médico! Interrumpimos brevemente nuestra programación para informarles del estado de salud de nuestro querido ídolo, Julio Jaramillo, el más afamado cantante ecuatoriano de todos los tiempos, quien ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente como consecuencia de haberse despojado inconscientemente de una sonda que la habían colocado en su primera operación. Tiene hipertensión e insuficiencia renal. Entre las sombras vegetal, no vivo, sin que una luz alberta, mis ojos radien, nos comunican que ya son los recuerdos necesarios para que sea enviado un ejemplo de la vida. Tiene hipertensión, no vivo, sin que una luz alberta, mis ojos radien, e indiferente mi existido y yo me quedo. sin creer en nada y sin amar a nadie. y yo me quedo. y yo me quedo. me río de las iras de mi suerte no tiene objeto para mí la vida si el corazón ya no se murió y yo me quedo solo. También he sido con él que a parte de hermanos éramos muy amigos. Yo sé que existirás en mí. De alguna manera la gente se enteró porque él mismo se llenó de la calle, se llenó de gente. Después la gente le bajó las llantas a la carroza cúnebre para poder llevarse en hombros el cadáver de Julio. Hasta la radio Tristán donde lo velaron primero luego el municipio dijo que llevaráse también en el municipio de Buñequil entonces lo llevaron a durar también al municipio. La Federación Deportiva dijo que llevaráse también en el estadio entonces también fue al estadio fueron tres días de velación. El que se sucede es cuando los artistas se mueren es cuando la gente se da cuenta de que es lo que han perdido. Si nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Como estaba en la cumbre de la fama en ese tiempo ahí se quedó para siempre muerto que es lo que yo no hubiera querido. Por lo menos sé que que si bien está su cuerpo ha desaparecido su voz no desaparece en la nuca y escucharlo que siempre es un helado. Brilla tu frente tu alumbre la mía es pálida y mustia tú eres la paz yo la angustia yo el abismo tú la cumbre eres dulzura hechicera y amargo dolor me diste eres tú la primavera yo el invierno oscuro y triste son como cielos en calma son como soles tus ojos pero iluminan para mi alma sus sabrosos si eres el sol sempiterno de mi anhelo porque no matas el hielo del invierno por favor y que goces lo que te haces lo que te haces y que lo que te haces en el infierno ¡Gracias por ver el video! En la década de los 60, los radioescuchas de toda América Latina escuchaban atentos a dos grandes de la música. El rey del rock and roll, Elvis Presley, volvía locos a los adolescentes con su contagioso y polémico ritmo. Mientras que un desconocido guayaquileño junto a sus recinteros enamoraba a las mujeres y acompañaba a los hombres en sus horas de penas con paquillos, valses y boleros, interpretados con la más sublime voz, con el alma en los labios. Ahora expresar mi amor, solamente me queda rasgarme el pecho amada y en tus manos de cerdas, Besar mi palpitante corazón que te adora. Desde pequeño, Julio mostró su amor por la música, tanto así que su primera guitarra la construyó él mismo con caña cuando era niño. En su juventud, trabajó como zapatero, hasta que por fin pudo vivir de la música. Sombras, de Hinojos, Carnaval de la Vida, son algunas de las más de 5.000 canciones que grabó en sus 23 años de carrera. En el bar Amador, en la ciudad de Guayaquil, su dueño Marco Ochoa, conserva muchos de los discos de acetato de JJ, que los exhibe en las paredes como verdaderas joyas. En este lugar, Julio vivió sus años de bohemia. Julio Jaramillo fue una gran persona como cantante y como señor, fue una maravilla de persona. Entonces, se acabó Julio Jaramillo, pero su voz la seguimos escuchando. Lo tenemos vivo todavía. Se dice que Julio Jaramillo tuvo 27 hijos y que las mujeres no podían resistirse a su voz ni a su personalidad. Julio solo le fue fiel a una cosa, a su música. En el rincón de los artistas, sus amigos recuerdan los últimos días de JJ. Aquí en este asiento que usted ve, en este asiento donde estamos sentados nosotros aquí, aquí se quedaba dormido Julio Jaramillo. Yañito, ya no quiero saber nada. Y dice, ¿y qué pasa, gente? ¿Te quieres morir? No sé, pero ya la verdad es que ya, yo ya no quiero, dice. Quiero que Dios me lleve, me dio esa palabra. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. Un 9 de febrero de 1978, se apagó la voz del mayor cantante ecuatoriano de todos los tiempos. Una cirrosis destruyó su organismo, debido a su vida disipada de alcohol, bohemia y mujeres. Aunque discrepo yo, de la opinión de los entendidos, yo creo que por practicar el amor continuado, permanente y copioso, con una mujer, de eso uno no se muere. Y si uno se muere de eso, debe ser una muerte muy bonita. El Ecuador entero lloró la partida del gran JJ, y a Guayajil solo le quedaba un ídolo. En la perla del Pacífico, existen varios lugares donde la presencia de JJ se mantiene intacta, no así el lugar de su nacimiento. En esta esquina del Alfredo, Valenzuela y Brasil, se levantaba la casa donde nació y pasó los primeros años Julio Jaramillo. Lamentablemente, hoy la casa la han derrocado, lo que no ha pasado con este gran mito de la canción que cada día crece más, Mister Juramento. Para muchos, este es el himno no oficial del Ecuador. Vendedores ambulantes y estrellas de televisión, taxistas y empleadas, hombres y mujeres, mantenemos viva la memoria de JJ al cantar sus canciones. Este es nuestro juramento. No puedo verte triste porque me matas, tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indencible, yo sufro lo indencible, yo sufro lo indencible, no quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman, después de muertos, amarnos más. Si yo muero primero, es tu promesa, sobre de mi cadáver, dejar caer. Todo el llanto que brote de tu tristeza, y que todos se enteren de tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor, con toda el alma llena de sentimientos. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón.